Hoy es domingo y como cada domingo NUEVO VIDEO Estoy super eufórico ¿no? Chicos el vídeo que os traigo hoy es del evento Que se ha hecho de Fructis Si y es que soy embajador de Fructis Por si no lo sabíais, no os vayáis Y es que Fructis ha sacado un nuevo producto Y para ello hizo un super evento Donde salgo con Ro y más bailarines Bailando haciendo una super coreografía Que si que si, que lo vais a ver ahora Joder Uff Es que huele demasiado bien Es un nuevo producto que se llama Heartful Y huele a fruta real que te mueres Y sepáis que es un producto nuevo Que es vegano, que está testado dermatológicamente No con animales Que se puede usar como acondicionador, como mascarilla, sin aclarado Vamos, de todo Pero a lo que vamos, que el otro día fue el super evento de Fructis Donde me encontré con Fiz Pireta Con Albanda, con Koke, con Kikillo Con todo el mundo Y yo hice una coreografía Que por cierto, en el canal de Garnier Muy pronto en el canal de YouTube Podréis ver un vídeo mío enseñándoos paso a paso la coreografía Para que os la aprendáis Así que atentos Fue que hacer una coreografía con cuatro bailarines Y cogí a Ron Lared, a Cara, a Rafa y a Alba Y nada, quiero que veáis que tal fueron los ensayos Y después quiero que veáis como fue el evento Lo primero, el ensayo Chicos, aquí estamos en la escuela de Aiders Para ensayar el super eventazo que tenemos de Fructis Que va a ser una pasada Y hacemos... Aquí va llegando la gente Y tenemos que hacer una super coreografía Que quiero que lo veáis en este vlog Porque va a estar muy guay Hacemos teléfono de Levi y Gaga, la que dice en fama Y hacemos juego de Len y la de Eurovisión O sea, es que va a estar muy guay ¡Halo! ¡Cuánto tiempo! Voy a grabar una especie de vlog Para que veáis un poquito los ensayos Que Ro está al caer Y para que veáis también un poco lo que es el evento Que va a estar muy guay Es una terraza en Madrid Que es con unas vistas Y bueno, es que vais a flipar ¡Mirad quién ha llegado! Estaba de reunión ella Es que es influencer ¡Guau! ¡Qué pelazo dance! O sea, es tu pelazo fructi ¡Hala! ¿Qué tal? A ver las camisetas ¡Hola! ¡Qué guay las camisetas! Pues esta para mí que es para ver los ceñidos, creo ¡Uuuh! La negra para ti ¡Qué sasley! A ver ¡Ay, yo quiero la banana! ¡Guau, ella! Voy a grabar ahora un poquillo del ensayo Para que veáis cómo va quedando Estamos descansando un poquillo Porque estamos ya cansados Llevamos aquí dos horitas y pico Hay un montón de cambios de posición Y un montón de cosas Que todavía sale un poco caótico Esto va a salir muy bien Muy caótico Ahora tiene miedo ¡Uuuh! Pues estoy cagadísima Te lo juro En serio, Alberto No, no Fatal Fatal A ver Fue el primer día de ensayo Y es verdad que no salió muy bien Pero dicen que si los ensayos no salen bien La actuación sale muy bien Y así fue Vamos a ver qué tal el día Del super evento de Fructis Ya estamos aquí Ya es el día oficial Del evento de Fructis Y estamos aquí ya en la terraza Del hotel NH Aquí arriba del todo Que mirad qué vistas hay por favor Hola, mira como mi camiseta Y hemos llegado antes que el resto de personas Porque tenemos que hacer un pequeño ensayo Y las chicas tienen que peinarse Hombre, yo creo que era mejor el pelo suelto porque lo hacemos aquí Lo mismo ¿Te sabes la coreo perfectamente? Perfectamente En el minuto 2.30 que hay Por cierto chicos Si os preguntáis quiénes son mis repres Están aquí Es Victoria y Dani Victoria y este de aquí es Dani Victoria es como la típica mujer así como poderosa Victoria es clase Por favor saluda Esa mujer que tú ves y dices Buah que respeto ¿Sabes? Aparte te miras de la risa con ella y todo Victoria es grande Es grande Victoria Victoria es amazing Guau voy a con el pelo mojao Pero no bajo de raíz ¿Esta es tu Beyoncé? Pregunto Bueno, 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 chapa pintura Saqué el bollo Que merece estar muy aquí Más este centro Si, en verdad Porque bueno, ahí Si no, ahí me como este Falta una horita para que venga Para que empiece a venir la gente Vamos a perifollarnos un poco Y está todo preparado Súper guay Guau, ¿y esto que es para los invitados? Claro Y a menos mal que la cámara está desenfocada Estamos aquí chicos Ay, siempre que te enfocaste está desenfocado Yo rompo la cámara Mira Kikiyo aquí Es Kikiyo de GH Sim No se puede hablar Estoy aquí gritando Take a picture El plátano ¿Qué es el reportero? ¿Reportero de qué, tú? De esto, de hacía Chicos, que está lleno de gente allá abajo Estos son como... Súper eventos VIP De estos que yo nunca he estado aquí Rollo en Madrid Mira que guay las vistas y todo Este pelo, que cuadro Voy a hacerme unas foticos Unas foticos guays para Instagram ¿Qué venta de dólares para el pelo? Sí ¿En serio? ¿En serio? El enifuera ¿Es mejor la valida Mickey, no? De la foto Sí, espera Guau Así se hace una foto en Instagram ¿De ahí? De ahí, de ahí Mira, ¿eh? Sí, claro que sí No, chica, no me estás grabando Oye, qué bonito Oye, ¿todos vamos a subir la foto aquí? Pregunto Sí Originalidad, ¿dónde? Ah, qué ventilador Amazing O sea, Beyoncé Yes, créetelo, venga Sí Esta foto parece que esté volando con la Quidditch Esta con la... Con la Scovanimus 2000 Mirad, por favor Y tengo fotos súper fotos Mirad esta Fotos like guau Guau Este es el resultado de la fotaza que me han hecho antes La de mucho amor Por cierto, interrumpiendo un poco este vídeo Me podríais seguir por mis redes sociales, ¿no? Con Instagram y demás Que me cubro mucho las fotos Bueno, no sé ¡Coque! Reportero intrépido Sería entrevistado luego, lo sabes Sí ¿Me la va a contestar? Sí ¿Me la va a liar? Sí Ah La Fizpi, ya la escucho reírse Está aquí Me juego rojo a pensar Es que Kikillo está saliendo con Fizpi Por eso no lo sabíais ¿En serio? Son novios Sí, sí ¿Cuánto llevan? No, llevan muy poco Pero se ven todos los días Fizpi va a su casa Sí Que no sé si lleva a la ¿Lauba lo que había venido aquí? Hola Improvisadamente Sí, yo no pensaba venir Me ha invitado a Victoria A mí me ha invitado el... Tu novio Ay, que lo tienes Sí, mi novio Una, dos Kikillo, te pones nervioso cuando... ¿Hola? Escúchame No, es que se ha puesto muy nervioso Al hablarle yo Funciona, ¿no? Dame un beso encima que me pongo más nervioso Ya me estoy poniendo colorado ¡Sí, mi novio! ¡Oh, que te grabo todo! ¡Uh! ¡Mira quién ha llegado! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué tal? Oye, tú eres un pelazo de fructis, ¿eh? Sí, sí Pero muy increíble ¿Qué es un pelazo de fructis? Eh... Libertad, expresión ¡Guau! ¡Qué guau! Y ella dándolo todo ¡Entregadísimo! Es que no, no, es que lleva tres cafés O sea, lleva tres cafés y una copa ¡Explosión! No, no, es que no No, no, es que Ro se ha bebido una copita Y ya va adelantada en todo ¿Qué falta ahí? No, no, te falta No, la línea Te sobra una copa ¡Es que las transiciones cuando se marcan se las saltan! ¡Venga, va! Mirad qué guapos estos dos chicos Mirad qué guapos ¡Pero qué ha venido! ¡Eh! ¡Miradme la papaya! ¡Miradlo, por favor! Es que no me mola que no, te lo sé Por favor ¡Pues, es en plan Rosalía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te crees? ¿Todo está abierto? Sí, vi Un gitano Es que estamos muy en plan Rosalía, tío, ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verdad, eh! Y por fin llegó el momento de hacer el baile El primer pase Y estuvimos muy nerviosos Pero al final salió muy bien Y nada, espero que os guste Os pongo un cachillo del vídeo Que por cierto Al final de todo Atentos Porque me hacen una sorpresa Y es que el día siguiente Era mi cumpleaños Atentos Ahí estamos preparados Para que empiece el baile oficial Yo estoy apoyando siempre A los exnovios Hay que apoyarlos ¡Alona! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Chicos, ya hemos acabado el primer pase ¡Ya hemos acabado el primer pase! ¡Uy, que Raquel bollismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver nuestros errores Para corregirlos en la siguiente actuación ¡Yes, Queen! Vamos, me encanta esa parte, ¿no? ¡Guau, qué pedazo de fructis! ¿Pero qué vas a hacer? ¡El Thor! ¡Pero que no me sale bien! ¡Ya no me sale como el otro día! Igual no A ver otro No hace falta en casa Chic para mí, chic para mí Chic, chic para mí Que se me vete la braga como tanga Chic para mí, chic para mí ¡Oye, pero no! ¡Guau, guau, guau! ¿Tú también? ¡Mi novio! ¡No! 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 La música está fuerte No se puede hacer mucha cosa aquí Entonces, nada, estamos esperando ahora el segundo pase ¡Uh! 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 Pero está lloviendo Y el suelo resbala que no veas ¡Pruébalo! ¡Uh! Vamos a darnos una hostia Así que el segundo pase va a ser muy divertido Estoy aquí con esto y voy a enseñarle a bailar Esto es un casting para mí de que youtuber bailador ¡Mira! ¡No la cambio! ¡Ven! 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 ¿A ver qué te hace mejor? ¿Metón? ¿O carla la balón? Yo tengo más sangre, eh ¿Qué te ha bailado mejor? ¿Carla? ¿O el sol? ¡También puedo hacer la prueba con mis dos repres! Dani, Victoria No, no ¡Victoria ganadora! ¡Victoria ganadora! Por favor, ¿en serio? ¡Sasca quedado! Chiquitán, chiquititán, tantán Que tumban, pan, que tumban Se nota que ves fama Hoy no tengo niña Es el muñeco diabólico Joder, me animaría, pero luego no quiero verlo Sí, sí, para arriba, para abajo Eso es, ahora Stone Venga, como regalo de cumpleaños Por favor Feliz 29, Alberto Gracias, que mañana cumplo 29 29 ya, tío, 29 ¿Sabes cuántos años tiene, eh? 22 Llega el momento del segundo pase Y dejo la cámara a manos de Victoria No sabemos si grabará bien o no Feliz cumpleaños ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y hasta aquí el vídeo de hoy Sí, no me pude despedir el día ese Porque me quedé sin batería justo grabando el segundo pase Pero que salió muy bien Nos quedamos un rato ahí de fiesta dándolo todo Y fue un eventazo Que digo yo, ¿por qué no uno de estos una vez a la semana? Yo soy un poco anti fiesta, pero es que eso Molo mucho Esto no es fiesta de chunta chunta Espero que os haya gustado este vídeo Resumen de lo que hicimos el día ese del evento Y nada, nos vemos el domingo que viene con un vídeo más ¡Ooooy!